Johnson & Johnson. Y otros beneficios. Sube de Rivel. Asociado Plus. Coaspae de RL. Tu familia financiera. Leche Nido. Uno más es protección y canal 33. Te invitan a que nos acompañes este domingo 8 de mayo en Super Canyon Ciudad Merliot de Santa Tecla a partir de las 9 de la mañana. Donde Florlanda Verde tendrá muchos premios gracias a Nido. Juguetes, pachones y camisas con capa Nido. No olvides que por la compra de tu leche Nido 1 más, 3 más, 5 más, llevarás premios para los pequeños del hogar. Recuerda que la invitación está hecha para seguir pendiente de todas las sorpresas que Nido trae para ti. Nido 1 más es protección. La belleza no es solo cómo te ven, es también cómo te sientes y sorprendes donde vayas. Vitacil Belleza, con colágeno, cúrcuma, biotina, ácido pantoténico, más de 14 minerales y vitaminas, para uñas fuertes, piel radiante y un cabello brillante. Vitacil Belleza, la fórmula completa para tu salud y belleza. Porque al sentirte bella, te sientes segura y eso te hace invencible. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Dejé de ser alegre. Ya no me interesa estar rodeada de gente. No tener ganas para continuar. Frustración, dolor. Surgieron las emociones, tristeza, irritabilidad. Tiendo a fluctuar demasiado en mi estado de ánimo. El estar acostada, el deprimirse uno mismo, el estarse en la mente cuestionando. Tengo una ambivalencia de sentimientos, podría sentirme triste y feliz. Tomar la importancia de las personas, escúchenla, escúchenla realmente, activamente. Es como una señal y hay que tomar la importancia que se debe a esa señal y hacer cambios. Tratemos de entender que un problema no es el mismo para todos. Es necesario pedir ayuda. Pedir ayuda es importante. Buscar ayuda profesional. Salir adelante. Se gana adelante. Erradiquemos el estigma y la discriminación. Las enfermedades emocionales existen. Tratemos de ayudar. Una mirada, una palabra y el acompañamiento puede salvar una vida. Si usted está pasando por dificultades emocionales que alteran su manera de pensar y su manera de sentir, busque ayuda. Abóquese a los centros de salud más cercanos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría y amistad. Sí, así se siente. Creer en mi gente, así se ve. Canal 33. Llevando siempre credibilidad. Entretenimiento. Diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Cuando conduces es momento de ser responsable, estar alerta y manejar siempre con precaución. Por eso, te recomendamos no contestar llamadas ni mensajes de texto. No revises las redes sociales en tu celular. Si algo es urgente, detente en las zonas permitidas de estacionamiento durante la ruta y atiende la situación del teléfono. Pero para evitar estas interrupciones que te desconcentran en tu conducción, te recomendamos antes de iniciar tu viaje, poner en silencio todas las notificaciones de tu celular. También es importante respetar las velocidades máximas de cada ruta y ajustarlas con inteligencia a las condiciones del camino. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Nuevas limitaciones para aplicar.